Música 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 Cuando no más te quiere el destino nos separa Como es que yo ya olvidarte con una pena tan honda que me está robando el alma Cuando no más te quiere, cuando no más te quiere el destino nos separa Y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor Para que vivas con mi huele a las del román de muchachillas de mi vida tenemos inspiración Y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor Para que vivas con mi huele a las del román de muchachillas de mi vida tenemos inspiración Música